El niño nació con su enfermedad, fue un niño que nació de nueve meses, con un problema, digamos, motriz. Y, bueno, eso fue irreversible desde el momento en que me dijeron a mí inmediatamente. Cristian le sentió la vida, porque, mientras yo iba, Cristiano, digamos, está protegido. ¿Qué va esto? ¿Dónde la hago, no? Esto es como, esto es como, tiene que ir por ti, tiene que ir igual. O vaya cuarto, o vaya último, o vaya tercero, o vaya primero. No, 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 pero que vayan. Uno siempre tiene que seguir a un equipo, hasta que se muera. Y esté como esté, yo voy a seguir a la oscuridad. Cristian, ¿cuál sería tu sueño como hincha? Ir a la barra y todo es posible. Porque si estoy en la oscuridad, tengo que estar en esa barra. Hoy ya empezamos temprano la función, ¿cierto? La preparando. Con los cabros de los Macula acá vamos a hacer la salida típica que hacemos de aquí del barrio. Y llevar a Cristian al estadio, a donde él quiere ir, a la galera, junto a nosotros. Y mostrarle el aguante que tenemos, como siempre, apoyando a la voz en las buenas y en las malas. No importa el estadio, no importa el marcador, siempre quererla y llamarla por sobre todas las cosas. Como lo hace Cristian. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sal, chile, 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 chile! ¡Ay, ay, 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 Sí, TNT, Universidad de Chile, vamos con un lugar. ¡Vamos! ¡Venimos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Soy la Bajo! ¡No podemos verte en mi campo! ¡Te llevamos dentro del corazón! ¡Este año te queremos el campeón! ¡Este año te queremos el campeón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Locura, locura! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aventaremos del corazón! ¡Esta fichada que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digan! ¡Lo que digan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡No me importa lo que digan! ¡Vamos, vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias, pueblo! ¡Gracias, pueblo! La verdad que nos sacaron del ritmo hasta de vida, totalmente, digamos, la emoción de esto, no sé, yo nunca la había, ni me la había imaginado. ¿Qué sentiste estando con los de abajo, Cristian? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Gilete! 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 ¿Qué pasa? Gilete, el alimento de... ¿Qué te sientes? ¿Qué te la poneas? ¿Qué te sientes? Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel señado en... El referente ¿Quién es Cristian? El referente El referente... Gracias, Madre Me gustaría... ¿Ser campeón ahora? Un equipo más compacto ¿Qué es más compacto? Vale, bien ¿Cómo estás? ¿Bien? Eh... Me gusta tu bicicleta ¿Sí? ¿Cuándo te abro por la banda? ¿Cuándo me abro por la banda? Sí Podemos ver partido, ¿eh? Sí, ver partido Muy bien, ¿eh? Chau, loquito Chau, gracias Porque un sueño que él tenía y hoy día lo realizó, ¿sí? Y luego una de las cosas importantes es que fue apoyado Tanto, digamos, por toda su gente que él tiene al lado Y acá nos encontramos con otras emociones fuertes Y Cristian reaccionó ahora último y yo lo veo que está normalizándose Después ya de... Después ya, digamos, de estar con los jugadores acá es otra reacción, pues ya se calmó ¿Le firmaron su camiseta? Sí... ¿Le firmaron la firma de todo? Está con la firma de toda su gente, pues ¿No? La relación de nosotros está en torno siempre, digamos, a que él tenga la mejor diversión Se divierta ¿Verdad? Que viva su mundo Y... Y esto para mí ha sido la oportunidad Ha sido la oportunidad, digamos, de que se le impregne lo que él siempre tenía pensado Lo tenía soñado Es decir, siempre me decía Vamos a la barra, pues papá, vamos a la barra Pero no... Imagínate, llegó el esperado O sea... Para mí una... No quería ir... No, no... Exacto Pero llegó, ¿te fijas? Lo entregaron del cielo esto, mi amigo Segunda Gracias por ver el video.